Ponga esta merengue que me voy a demostrar Ponga esta merengue que me voy a demostrar Que la música nuestra es muy popular Que la música nuestra es muy popular La música nuestra Yo vivo cantando que fiesta de acordeón Yo vivo cantando que fiesta de acordeón Ay porque yo la llevo en mi corazón Ay porque yo la llevo en mi corazón Ay en mi corazón porque yo la llevo Y ahora viene sonando Sonando llana El cachispito mío Cachispito finao Ay pequeñito Oye ese cachimbo en el tejado Para chavarría Rosa Y la huele Y la huele Solo aquí Para el mello Mío, el mello A los perengueros que yo se la dedico A los perengueros que yo se la dedico Ay para que lo bailen Acordejaito Ay para que lo bailen Acordejaito Ay acordejaito Para que lo bailen Ahí Uy I Luli A Baby Pa la nevada A La lata ¡Fuera! 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 Y ahora viene El Demorcio Papi Gómez Baile Baile y porre Cholando sobre esto ¿Sí? ¡Fíjalo para mi Gómez! ¡Ambude en tu clase! ¡Fíjalo para mi Gómez! A todas la chica que le canta corriente A todas las chicas que le canta corriente Ahí en todas las fiestas Ya sé que no piensen En todas las fiestas Ya sé que no piensen Ya sé que no piensen En todas las fiestas Gracias por ver el video. Swing, swing, sabor. Fíjate. 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 Sale. Me siento orgulloso y yo de mi país. Me siento orgulloso y yo de mi país. Ay, aunque a mí mechen, no me voy de aquí. Ay, aunque a mí mechen, no me voy de aquí. Ay, aunque a mí mechen. Y tú tampoco, ni yanqui, no se va. Este vino. Corto bajo. Ay, yes. Buena Máximo Corre Allá, ese mío, mío Y Margarita Merengue, muchas gracias